Buenos días hoy te voy a mostrar cómo apagar el realme c21 para hacerlo hay que pulsar y sujetar el botón de bloqueo aquí y ahora tenemos una opción de reiniciar el teléfono apagarlo para apagarlo hay que pulsar este botón y deslizarlo hacia abajo y ya es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal